Brutal, mira, 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 ahora sí, ole, con la hueva Oscar, brutal, y aquí estamos el público, vamos, mira que bonito, eh, si, 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 este es el del medio, ahora os queda la arriba si queréis, derecha, en este momento, el de arriba donde cojones estás, mira, que Chernóbil le acabo de meter a Rafael, iba a intentar coger alguno que aún queda por ahí, tras este agordo, a ver qué pasa. Buenas gamberos, antes de seguir viendo el vídeo, os comento, del 19 al 25 de septiembre de este año 2021, volvemos a hacer la transpirenaica, solo para 4 personas, y en lugar de 9 días, lo hemos reducido a 7. Os dejo por aquí la información, y nada, a ver si os apuntáis, porque ya habéis visto que lo pasamos en grande. Vamos con el vídeo del tercer día. Bueno, voy a hacer vídeo, empezamos el tercer día de transpirenaica, bueno, empezamos, no, que ya llevamos un buen rato subiendo, estamos dejando a estos dos, señores, y vamos para arriba. Buenas gamberos, tercer día de transpirenaica, y bueno, aquí voy detrás del grupo, que hemos subido en todoterreno, para pescar un lago de montaña, bueno, varios lagos de montaña, y aquí estamos, bueno, hacia ellos, a ver qué tal va, estos días no he podido grabaros casi, y bueno, la verdad que con muchas ganas, vamos a pescar salvellino, y espero que vais a disfrutar este vídeo. Mirad el lago, qué bonito, y por ahí adelante va el resto del grupo, vamos a por ellos. Mira, mira, ya estamos viendo, aquí está Óscar, y ahí está Gajka y Miquel viendo los primeros albelinos, y Rafael, los primeros albelinos del día, que están por ahí abajo patrullando, vamos a ir. Hacemos parada de descanso, y para arriba. Para adelante, para adelante, Óscar, bueno, va a quedar todo el equipo. Los demás vienen detrás, voy de primero. Sí, sí, qué grande. Ahí tenemos la transpirenaica. Últimos metros. Vamos a sorprender, que yo voy más que más con la motohipi. Ahí estamos. Mira qué bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Ves? Este es el del medio, ahora os queda la arriba, si queréis. Derecha. El de arriba es donde cojones están. Encima, ¿no? Los pies de Rafael, esto que tenemos aquí. ¿Has visto? Yo pienso que esto es de Sarri, ¿eh? De un rebeco, de un sarrio, ¿sí? Ah. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Vamos para arriba. Estamos ya como los indios. Piruja. Sí. Guagua, guagua, eso. Buscando rastros y toda la opción. Bueno, Óscar. Estamos aquí, Óscar. Miquel. Miquel. Gaisca. Y Rafael. Saluda, Rafael, a la cámara ahí. Vamos. Un campeón. Venga. Un campeón. Un campeón. Un campeón. Un campeón. Un campeón. Aquí estamos haciendo un descanso y de camino para arriba, que vamos a empezar a pescar los lagos de arriba para abajo. A ver qué tal. Que te grabo, Óscar. El primer salbelino de Óscar. No habías cogido nunca, ¿no? Una vez, una. En un lago de Asturias. Vale, vale. Mójate la mano. Qué bonito, ¿eh? Sí. Precioso. Qué bonito. Eso. Precioso. A ver, a ver. Enséñamelo, Óscar. Precioso. A ver, un primer plano. Guapísimo. Qué muy fácil, que quiero grabarlo. Grande. Grande, pequeño, lo que puedas. Le gusta ese movimiento suculento. Sí, sí. Mira, mira, que... Uy, ya ha fallado. Otra vez, échaselo, que lo cogerá. Déjalo ahí, déjalo ahí. Mira, ahora. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo ha ido, eh? Voy a por él. Sí. Sí, sí, que sale precioso. Me lo vas a enseñar, ¿eh, Rafael? Cambia de mosca. A ver, un momentito. Mira, qué bonito. Ahí está. Ahí tenemos a Miquel sacando otro salbelino. Miquel, te estoy grabando, ¿eh? ¡Ole, qué bonito! Qué coloridos tienen estos cabritos. Son precisos. Mira ahí. Se ha grabado un salbelino. Uy, venía otro siguiéndolo, ¿eh? Qué bonito. Miquel, que está pescando con un tricotero de pelo de ciervo. Bueno, aquí estamos y la verdad es que están picando un montón, aunque el día, ya veis, un montón de viento. Y estamos en un lago que hay muchos, muchos, muchos salbelinos pequeños. Solo tienen que sacar, ¿eh? Ya, aborrecedor. Así que luego íbamos cambiando. Y pescando también a contra moderna. Hoy, mirad aquí arriba. Quiloteo por un poco. Y así mirad todos los que están pescando. Y ahora vamos a pescar de aquí arriba, con Miquel. Vamos a pegarle Miquel desde aquí arriba, a ver si nos sube alguno. Que puede ser espectacular la subida. Buenísimo. Buenísimo. A ver, lo he echado ahí abajo. Si nos sube alguno, pero no es espectacular, se da, ¿eh? Brutal, brutal, que subida. Gaizka va a meter un streamer que utiliza para pescarlo bien. Así que, nos vamos aquí a... ¿Te suben al streamer también? Buah, mira, 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 mira. Voy a llamar a grabar un momentito a Gaizka. Es que está pescando ahí con el streamer. Tira, 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 que te quiero ver ahí. Buah, encima cómo se ve el streamer. ¡Uy! Mira el streamer con el que está pescando los Gaizka, que utiliza para pescar los lubinas. ¡Qué guapo! ¿Lo has visto, no? ¡Joder! Ha sido brutal. Estamos aquí pescando en una zona de como pequeñas lagunitas. Lo ha visto ahí, le ha echado el escarabajo. Es que se ha quedado mirando, ¿no? Sí, sí, se ha quedado mirándolo. Se ha quedado mirando un buen rato. Mirando a ver si era bueno o era malo. Sí, sí. Es que la mostre es malo. Mujate las manos, Oscar. ¡Ay, qué buena! Precioso, ¿eh? Sí, sí, este ya es más curioso. ¡Joder, este es muy bonito! ¡Qué colores encima! Sí, es precioso. Es precioso. Lo voy a hacer en primer plano. A ver, acercame un momento por aquí. Oscar nos cuida los peces de maravilla. No, tiene que ser. Mirad qué tenemos por aquí. ¡Qué pinchas! Y aquí tenemos el Rododendro. Típico de zonas graníticas, que es este tipo de piedra. Mirad, Gamberos, en qué sitio más bonito estoy. ¿Estamos, vamos? Y ahí tenemos a Rafael y a Mario, que van a pescar hacia abajo. Aquí estoy con Rafael. Y mirad qué peces tenemos ahí en la entrada del río. No sé si llegan a apreciarlo, pero hay cinco o seis peces de salbelines de 30 centímetros. Que hay veces que intentan remontar, se saben del agua. Es increíble. Lo que hay ahí, vamos. Una pasada. Así que nos vamos a preparar en un ratito. Y va a darle caña. A ver qué tal va la cosa. Venga, se va a acercar ahí Rafael. Ya vale, ya ahí. Genial. Y desde ahí les va a meter caña. Tú acércamelos aquí, que te lo desanzularé yo. Vamos a darle caña a nosotros, a ellos, a ellos, a ellos, a ellos. Es que, mira, 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 que se ha venido a mí hacia ti. Tira, tira Rafael. Delante tuyo. Tres metros. En línea red a tres metros tienes uno de 35. Tírale, que es que si no se moverá. Ya te indico yo. Ahí, ahí, tira allá. Échala. Perfecto. Más a la izquierda. Míralo. Rafael. Ahí. Ese es. Mira, que te va, te va, te va, te va, te va. ¿Ya? Ya, clava. Buah. Que es albelinaco. El salbelino del lago. Acaba de clavar. El más grande que he visto en todo el día. Se nos acaba de presentar delante. Hostia, qué pez. Más bonito. Increíble. Increíble que aparato lleva. Llegar y pensar en el santo. Ha cogido más gordo de todos los que había. Pez precioso. Sí, no, ha metido yo en la sacadera. Uf, ahora se ha enterado de lo que le estaba pasando, eh. Te la voy a... Un momento, la voy a soltar. Sí. Mirad, mirad, que viene para aquí el pez. Olé, qué pez, chaval. No ocurre mucho. Mirad que salbelinaco. Te suelta la sacadera y tú saca la sacadera. Sí, sí, sí. Mirad, qué pez ha cogido Rafael. Mirad, qué Chernóbil le acabo de meter a Rafael. Y va a intentar coger alguno que aún queda por ahí, tras este gordo, a ver qué pasa. Tírala por ella, a ver. Igual no se atreven a embocarla, eh. Mira, 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 mira. Le van a pegar, le van a pegar. Tírales. Esto es impresionante. No, 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 no. Ya. Más cerca, más cerca. Ahora. Sí, es que es demasiado grande para ellos igual. ¿Ahora? Mira, 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 mira. Qué espectáculo. Nada, van a ser dos, tres lances y... Y ya está. Ahora. Ojo que pez acaba de clavar. Increíble. Con una Chernóbil... De un... De este tamaño. Lo ha clavado muy bien porque le ha dejado invocar, ha dejado que comiera y ha clavado. Rafael. Pues ya, ya está a dos de por, porque yo he hecho de, como lo falco, lo manejo. Sí. Todo acércame a lo que lo desanzolaré yo aquí mismo. Corre, corre. Mira, mira qué bonito el... El bivarelli cuando le da... Sí. Sí, 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 sí. Me encanta. Está bien. Qué pez. Ojo, qué pez más elegante. Lo voy a desanzolar. Sube un poquito la sacadera que no llego. Gracias. Llevo la mano mojada de antes. Debe ser un poquito grande. Mira, sí, lo vamos a quitar. Era un poquito más para hacer la prueba y por echarnos unas risas. La desanzuelo, mirad. Con qué mosca. Y qué voracidad tienen. La mitad que ese... Ahí está sacando Miquel 1 en la zona de Barranco. Mirad qué bichos, ¿eh? Que no entran ni en el río. Y otro... Bueno, ahí tenemos a Miquel, que le va a dar caña al barranquito a ese agujero de ahí. Sopla viento, ¿eh? Está complicado. Me imagino que lo oiréis. Pero está soplando un vendaval. No era de Dios. ¡Oh, es pequeñito! Con los grandes que estaban saliendo hasta ahora, hemos ido a coger el pequeño. Bueno, a ver si sube uno grande ahí. Me ha cogido el pequeño. ¡Qué huracán! Dificilísimo lanzar, ¿eh? Veo mala mosca ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver que ha bajado por la postura perfecta. Nada. No, piedra. Arriba. Vos ha subido al final. Voy a hacer un primer plano. Un pequeñito. Luego ha... Me ha comido bien, ¿no? Bueno, ya veis cómo va la cosa. Que están aquí cogiendo un montonazo de peces. Ahora está con Miguel en el río. Y... Voy a ver a Gaizca y a Óscar, que están a este otro lado. Y la cosa más curiosa, y es la mala noticia, es que... Yo había venido otros años por aquí y... Y había mucho salve de lino, pero de menor tamaño. Y ahora hay de mayor tamaño, pero es porque han echado pequeños piscardos. Que... Pues eso. Los peces engordan mucho. Pero al final el piscardo le gana la partida al salve de lino. Porque invade todo el lago y se le come la puesta. Y pasa lo mismo con la trucha. Así que este lago, yo pienso que con el paso de los años, irá menos. Y la historia es que hay muchos... No es porque sea... Bueno, pescadores. Pero generalmente suele ser gente francesa. Que ahí se puede pescar con piscardo en los lagos. Que vienen aquí, lo utilizan de cebo, luego lo sueltan y la lío. Así que... Bueno. Malas noticias, pero disfrutemos mientras podamos de este paraíso. A ver si la veis. Ahí hay una rana. Vamos a grabarla, a ver si se deja acercar. Mirad que pincha, eh. Un primer plano. Un sapito. ¡Ey, ey! ¡Qué negante! ¡Vamos allá! Una rana. Una rana, una rana ahí. Bueno, ahora va a ir a Óscar. Vamos a comer ahí enfrente. Y Óscar se va acercando porque... Bueno, lo tenéis ahí. ¿Vale? En el mismo charco ese de ahí. Hay dos salverinos de la hostia. Son muy buenos, ¿eh, Óscar? Ah, por ahí está. Despacio, despacio. Más cerca. Ahora, ahora, ahora. Muy buenos. Atento, ¿eh? Déjale que coma. Está rechazado, ¿eh? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? ¿No ha cogido? Vale, vale, perdóname. Ha sido fallo mío. ¡Hostia, qué pez acaba de clavar! ¿Qué pez acaba de clavar, Óscar? ¡Precioso! Menudo pezarraco. El que más grande de narices, ¿eh? Te ha salido. Te ha salido. Menudo salverinaco de la de Dios. El mismo aparato lleva. ¡Precioso! Menudo pez acaba de clavar. El señor, Óscar. Mirad qué boca tiene. ¿Va a ver, no? Te ha salido el mapa, ¿eh, Óscar? Te ha salido del mapa, tío. Qué bonito. Enseñadlo un momento, Óscar. No le hago ningún movimiento para nada. Mirad que voy a pescar los Óscar con una hueva. A ver si lo saca. Al agua. Que lo veamos todos, ¿eh? Echadlo más a la derecha, Óscar. A la derecha. Ahí. Bueno, buena, buena. Ahora va hundiendo. Mira, mira, mira. No. A ver si te saco. Deja que es segunda, ¿eh? Es que hasta que coja agua, pégale fuerte. Ahora, 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 segunda, ahora, segunda. ¡Ey! Hostia, pues no... Espera, 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 espera. ¡Ay! La he tocado con la punta del morro. Ahora. ¡Ahora! ¡Ay! No lo trago. Bueno, tíralo otra vez. Brutal. Mira, 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 mira. ¡Ahora sí! Olé, con la hueva, Óscar. ¡Oscar, sí señor! Brutal. Se te rompe la cara. Y aquí estamos el público. ¡Vamos! Fue muy fuerte la clavada. No, 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 ya estuvo bien, ya estuvo bien. Con el 20 que llevas... ¿Te ayudo para bajar o algo? ¿Bajo yo para abajo? Espera, que bajo... ¿Sí? ha sido bonito la picada vamos a grabarlo ahí no, no, ya está muy bien está muy bien Oscar encima tiene un colorido este bicho precioso espera un momento, que voy a hacer así un primer plato y así lo vemos todos mirad que colores más bonitos tienen estos alberinos preciosos, ¿eh? sí mira, ya, que bonito grande Oscar con la hueva segundo pago de flipar bueno, ya de regreso para abajo y pescaremos un poquito el libón más bajo de todos que es donde más grandes hay pero menos cantidad a ver qué tal será bueno, despedida vámonos para abajo ya hemos llegado aquí al todoterreno y bajando Mario oye, Oscar ¿qué te ha parecido el día? corto que grande venga, ahora sí que sí bueno, bajando para abajo se acabó el día ahora vamos a recoger a dos personas más que están en una zona baja y mañana cuarto día me la transpide Naika en esta parte final del vídeo además de pediros que os suscribáis al canal para recibir todo tipo de notificaciones y que le peguéis a la campanita os voy a presentar la página www.viajespescamosca.com el apartado de viajes y la tienda online como veréis en la página web todos los años organizamos viajes en grupo a diversos destinos como Patagonia Mongolia Cuba Bolivia el Pirineo todo ello lo hacemos con la cobertura legal de nuestra agencia de viajes que además somos empresa de turismo activo la filosofía de estos viajes en grupo no es la de competir ni ver qué pescador es mejor ni peor ni muchísimo menos en estos viajes vamos un grupo de personas muchos de los cuales no nos conocemos y terminamos haciendo grandes amigos vamos a divertirnos a conocer un nuevo destino a vivir una experiencia y una aventura totalmente diferente entre amigos y gente que compartimos una misma afición la pesca mosca además de los viajes organizados a diferentes destinos del mundo poseemos una escuela donde organizamos campamentos de pesca para niños y otras actividades y por último una tienda online que os presento en el siguiente vídeo va a ser una tienda y es una tienda de afiliación vais a ver que hay un montón de productos clasificados y vosotros cuando los compráis saltáis a una plataforma de momento todos los productos que hay son productos de aliexpress yo lo que recibo en contraprestación es que cada uno de esos productos que lo vais a comprar al mismo precio que está en esta plataforma en aliexpress yo recibo un 7% por cada uno de estos productos que me ayuda al mantenimiento de la web del canal de youtube etcétera etcétera ¿por qué creo que era interesante hacer esta página web? en primer lugar bueno pues porque vais a encontrar materiales de pesca a muy buen precio de tal manera que vais a poder bueno pues ampliar vuestro equipo de pesca y va a ser más asequible para todos los públicos vais a poder comprar desde cualquier parte del mundo no vamos a estar limitados a vender en España quien quiera comprar desde Argentina desde México podrá comprarlo y el producto se le envía directamente puesto que yo no soy quien vendo sino que es la propia plataforma he intentado organizarlo todo muy bien y es lo más interesante de la web vosotros cuando buscáis en aliexpress se pierde mucho tiempo en realizar las búsquedas y muchas veces no se localizan los productos porque el buscador no está bien organizado y porque tienes que pasar de página en página hasta que lo encuentras aquí está todo muy clasificado y ordenado de tal manera que vosotros vais a optimizar el tiempo a la hora de buscar muchos de los productos que aparecen igualmente están testados o son amigos míos que me los han pasado otros no pero bueno si tenéis alguna duda respeto algún producto y yo os puedo asesorar bueno me podéis escribir y será un verdadero placer en un principio como algunos os comenté tenía la intención de vender productos personalizados productos que debía comprar al por mayor pero verdaderamente me he dado cuenta que la apuesta económica que había que hacer era muy grande y que es complicado competir con los precios que hoy en día ofrece la plataforma así que por el momento he decidido decantarme por esta opción pienso que puede ser muy interesante y os lo ha dejado a vuestra disposición entrando en la página web de Viajes Pesca Mosca se me había olvidado comentaros que otro valor añadido que tiene la tienda es que vosotros cuando pinchéis en cualquiera de los apartados por ejemplo en el apartado de cañas de pescar con mosca tenéis un vídeo introductorio en el cual se explica pues una serie de pautas que os ayudarán a la hora de elegir y de comprar vuestra caña de pescar a mosca pienso que es especialmente útil para aquellos que estáis empezando igualmente tenéis texto explicativo y se suelen clasificar y ordenar los materiales en base a la especie que vamos a pescar el escenario y la técnica así que además de esta selección de productos con una relación calidad precio increíble también también vais a tener ese aporte didáctico de la página web a través de los textos y de los vídeos de los títulos y de los títulos y de los títulos